Voy a relatar lo que a mí me sucedió Cuando esta noche mi sueño se duró Un hombre parado con algo me apuntó Encedí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró, yo se blando lo miré Cuando se acercó, que si nada me queré La hora de la cama seguida me ordenó Y verá lo que pasó, que se desmayó Ven, ven, ven a la luz, suelo, ven Ay, pero ven, ven, ven a robarme a mí Ay, pero ven, ven, ven a la luz, suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí ¡Arriba, chaval! Juliana, ¿qué mala eres? ¿Qué mala eres, Juliana? Juliana, ¿qué mala eres? ¿Qué mala eres, Juliana? Oh, te escribo esta carta, Juliana Para que sepas de mí Y sepas cómo me encuentro Solo por tenerte a ti Al escribirte el recuerdo Las palabras de nada Pero cómo te quería Nunca hablas y se escuchan Que no confiaras en mí Que cuando fueras sincero Y por fin mi poder de caer Se murió de sufrimiento No era nada, no se entera Pedí mi nombre, ya terminó Si es mal que no quería Me enamoré yo de ti Porque, porque estaba ciego Y mira cómo me pagas Juliana, ¿qué mala eres? ¿Qué mala eres, Juliana? 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 ya nos pusieron a